El último de todos tus amores Y ahora, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores La azul que a diario pienso en ti Pones agua fresca en el jarrón Si palo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Pones agua fresca en el jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjet Y ahora, el último de todos tus amores Y ahora, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Las azul que a diario pienso en ti Pones agua fresca en el jarrón Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Pon esta agua fresca en el jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjet Si, si, si Aplausos Aplausos los bailarines, por favor A ver, aplausos, aplausos para acá Cinco, cuatro, tres, dos, uno Y, 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 posición Más por lo que quédico Más por lo que quédico La guitarra tocale las piernas Vamos a borrar sucia, para bailar y bailar. Vamos. ¿Cómo dice? Con su pantalón ajustadito, y su limpada de chiquitita, baila con mi amba y con mi cita, porque se te deja bien serocita. Más sabrosita, es mi bonita. Más sabrosita, tu cinturita, corazón. Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. ¡Qué, qué, bueno, pero! ¡Morjitos Rojas! ¡Eh! ¡Mándalo! A mí me gusta la flaca, a mí me gusta la flaca, porque tiene muchas cosas buenas, porque tiene muchas cosas. Ella se mueve, como no quiere, también le gusta. Baila en la cumbia, come manzana, en vez de pera. Ella se silla, sin etiqueta. Sin etiqueta. ¡Eh! ¡Qué rico baila! La flaca. Se menea. La flaca. Ella que está rico. La flaca. Se menea. La flaca. La flaca. La flaca. La flaca. La flaca. Y vamos, y vamos, y vamos. ¡Váigalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Raulito! ¡Vamos, Raulito! ¡Bailarón! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Ay, si me quieres! ¡Ay, si me adoras! ¿Por qué no me dices la verdad? Sé bien que yo te quiero y nunca te voy a olvidar Sé bien que yo te quiero y nunca te voy a olvidar ¡Sí, sí, sí! Soñando con las cosas más bonitas Vivamos al amparo del amor Recorriendo las dictancias infinitas Recuerdo que en los tiempos, corazón ¡Sí! Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí Porque me dejaste solo aquella tarde Sabiendo que tú eras todo para mí ¡Cómo dices! Decirte que ya no ves Decirte que no seré Y darte todos tus besos, compasión Y en esta noche de luna Y en esta noche de amor Donde la noche resuena con tu amor ¡Cómo dices! Noche de luna Para quererte es noche en la luna ¡Ay, para amarte! Noche de luna Para quererte es noche en la luna ¡Ay, para amarte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vea! Enseguida Viene el cuartelazo ¡Vamos, vamos, vamos! Para bailar y bailar con el sal si puedes ¡Sueve y dice ahí! ¡Vamos a ahora, cumbia! ¡A mover, a mover! Para que lo bailen los cumpleaños ¡Raúl y Ojar! ¡Vamos los bellillos! ¡Vamos a mover! ¡Vamos! ¡Coño, directo! Hoy quiero gozar, quiero vivir, sale si muere Tierra del amor, el amor nunca se muere Me deberás de corazón, sale si muere Y disfrutarás de que el amor es todo el que vive No te veo muchas veces, si puedes no te olvidar En tu rechazo muchas veces con ella No te veo muchas veces, si puedes no te olvidar En tu rechazo muchas veces con ella Así puede, tierra de amor, así puede, tierra de fe Así puede, llamación, así puede, tierra de amor Así puede, sol de amor, así puede, sol de amor Así puede, corazón, así puede, sol de amor ¡Baila! ¡Salvamos amarillas! ¡Las chicas de seguridad! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! Te viene el cuartito Hicimos una vez Un pacto sagrado Que de más lima mané Curamos nunca disolver El lloro es para mí El lloro es para ti Todo para el abuelo Para el amado El amor siempre hasta el fin Así se te olvidó Hasta que el amor Te apuro como miedo De ser como el agua De mi maravillado Por eso es que me voy Y no me da dolor Quizá más que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y yo te di Golpe con golpes Yo paso Eso con besos de vuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Por eso te di Golpe con golpes Yo paso Eso con besos de vuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo hice Sí, 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 sí Chau Júquenme la mejor Y me dices que ya Ha llegado el final Te has dejado de amar Que no quieres quedar Ni en un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque si yo te amo Y lo que ahora veo Nada puede ser No te sufro antes de reír Es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres malo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión La ilusión Y solo Bueno Gracias Gracias chicos Bueno Aplauso para los mecillos Aplauso para los mecillos Aplauso Quería Mecillos Te quería felicitar A vos A vos te quiero felicitar Por tu marido Cuatro Tres Dos Uno Y Pusici Pusici Arriba Continuamos Arriba 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 Vamos Arriba 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 Para de bailar Baila Arriba Arriba Ya se agita por la noche Mueve la cinturita Para cómo se apoye Cortita que venía La levantan todita Y ya morir Baina, mueve, temería Te existe Como se levantan todita Baina, mueve, temería Te pico, es decir Como un asesino Desagamos con bien la vida Con este voz, chupulem Con este voz, casamiento Desagamos con y lo mueve Con este voz, cuando quiere Parece un montón insatiable Con este voz, masticable Parece un montón ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Escúchame ¡Eh! 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 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Indiferente, indiferente Y así grata con tu vicente Indiferente Indiferente No seas ingrata con tu vicente Una sonrisa, una caricia Una mirada Paso, pero es nada Para bailar y bailar Esto se llama el foresterol Como Vicente Me dijo el doctor muy en serio Que de kilos estoy pasadito No más gracias de azúcar Ni harina Ni más golosina Que me hacen gordito No más gracias de azúcar Ni harina Ni más golosina Que me hacen gordito Por el colesterol Con el colesterol Que me siento Y el antojo Que así me domina Y más colmo De piel Chavarrita con amor Me grita desde la cocina Y más colmo De piel Chavarrita con amor Me grita desde la cocina ¿Quiere que te dice un chicharrón Un pedazo de jabón No te quiere Pollo frito Mi amorcito No, un sabroso chicharrón Un chicharrón Me hacía una dama Cariñito Que lo que te pasa Corazón Siempre ha sido pulmido Y ahora te pones Un mollo Mi gordito No, muchas gracias Pero no El doctor se me arrejó Mi discotecito Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube Me sube Me sube Me sube el colesterol ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Bueno, dos parejas, dos parejas a la final, dos parejas a la final. Que los cumpla ustedes, vamos, feliz, que los cumpla, feliz, que los cumpla, feliz, que los cumpla, feliz, que los cumpla. Feliz, que los cumpla, Raúl y Oscar, que los cumpla, feliz, a viver tuyo, a viver tuyo, que los cumpla, Raúl y Oscar, que los cumpla, feliz, que los cumpla, feliz, que los cumpla. Que los cumpla, feliz, que los cumpla, feliz, que los cumpla, feliz, que los cumpla. Que los cumpla, feliz, que los cumpla, feliz, que los cumpla. ¡Vamos! 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 V patter de decide! ¡Vamos! 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 No es bueno porque me quiero, por tenerla entre mis brazos, y escucharme bien entre sí, a vida harría que quiero tanto. ¿Y cómo brilla? ¡V a ver! La de los ojos negros me llena el ronco Vájimos nuestro negro lleno de ronca Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me llena el ronco ¡Vámonos! La de los ojos negros me llena el ronco ¡Vámonos! La de los ojos negros me llena el ronco La de los ojos negros me llena el ronco ¡Vámonos! 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 Los ochenta ¡Vámonos! 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 ¡Continuamos! ¡Arriba! ¡Con otro clásico de los ochenta! ¡Vamos! ¡Eh, eh! 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 ¡Vámonos! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!